De como fue que, que Rodrigo Pizza, como fue que quiso contactar gente para el proyectil de Timos Locos Así es, resulta, resulta que esta persona estuvo a punto de involucrarse con Timos Locos Y luego, pues me pasó, me pasó este, un video que era los media Que o sea, ya no se encontraba, ya no lo veían Y creo que por ahí ya lo subí a otras plataformas, a otras redes Pero me lo pasó y dije, esto está buenísimo Esto lo tengo que ver aquí y ahora Y luego, resulta, a ver aquí está Si es este, aquí está, miren Resulta que para los que, para los que decían que no era cierto Que no era verdad Que eran sucias, como decía Oveja ¿Y esas son falsas difamaciones? Pues no Aquí está Cuando, cuando la banda que estaba detrás de Tim Loco Se fueron a Japón, carnal Y ustedes dirán Oh, mi querido Jerry Tú sucio y asqueroso VTuber ¿Cómo se fueron a Japón? Pues con el dinero que sacaron de Tim Loco Así es Y ahora me dirán Sucio y asqueroso VTuber ¿Y a qué fueron a Japón? Pues, nomás a pasearse Porque según ellos Fueron a licenciar series A cerrar tratos Y no sé qué tanto Cosa que todos sabemos que al final fue todo Fueron sucias y viles mentiras del niño terrícola, ¿verdad? Todo el mundo poniéndome aquí en el chat Que apagarse sus escorts Acá con los trajes de Azuka y Rey Ayannami, ¿no? Pues pues allá vamos Resulta Que esta banda Que estaba en Tim Loco Hicieron un directo Yo recuerdo que fueron varios Pero Hicieron un directo Donde hablan de todas las cosas Que supuestamente iban a hacer Y no hicieron Y lo vamos a ver aquí Lo que me gustó Es que el video Pues está debidamente censurado Para que las personas que aparecen Pues no se vean quiénes son Pero se escucha perfectamente Lo que están tratando de Lo que quieren Dar a entender Con su visita a Japón ¿Ok? Sale pues Vamos a verlo No he puesto dinero Pero he puesto mucho tiempo Mucha energía de mi parte Y las demás personas Que son parte del proyecto Han puesto dinero Tiempo Miren Están en un restaurante En Japón Son dos individuos Y uno El que está Del lado derecho Está hablando Y diciendo Que él es parte Del proyecto Que está trabajando Que le ha metido Mucho dinero Mucho esfuerzo Pero no manches A estas alturas Ya estaba Super confirmadísimo El fraude Wey Chequense ¿Cuál es tu puesto En Team Loco? Soy director de animación Este Las Escuchen Escuchen Le acaba de preguntar ¿Cuál es su puesto En Team Loco? Y acaba de decir Que es director De animación No mames Creo que era El puesto Que le habían prometido Al Doom No mames Wey Estoy casi seguro De que al Doom Le habían prometido Este puesto De que iba a ser Director de animación Ya me imagino Al Doom Viendo este directo Y una lagrimita Rodándole Por la mejilla Diciendo Hijos de puta Wey No mames Wey 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 No lo puedo creer Wey Ay Wey 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 Imagínense Las lagrimas Arias Por eso esperaba Con mi carita De ario Que llegarás Con chamba Con una chamba Para mi Wey No mames No lo puedo creer Ay Dios mio Bueno Según esto El sujeto Que está Del lado derecho O sea Su círculo oscuro Del lado derecho Dice Decir Dice Dice decir Dice Que es Director de animación De Team Loco Ay wey No mames Vamos a seguir Las animaciones Que han visto Que se promocionan De Creo que van 4 5 Y algunos otros Clips Todos los he hecho yo Yo soy como La El ejemplo Perfecto De que Team Loco Tiene las puertas Abiertas Para todos los creativos Porque yo no trabajé Yo no estuve en el canal Escuchen O sea Esto Esto Este Confirma Lo que habían estado Diciendo Varias personas Que dijeron Que los quiso Recrutar Team Loco De que De que Ya nomás Le decía A ver wey Tu que sabes hacer No pues Yo sé hacer Este Unos chilaquiles Así bien ricos Wey Sale wey Tu estas dentro del proyecto Vas a ser el director De chilaquiles Pues haz de cuenta Que este chavo No lo confirma Dice que Él No estuvo En el canal El canal original Que era Locomotion Y que aún así Está metido En el proyecto Vamos a seguirle Es como La nueva sangre A lo que Oh si La nueva sangre Sangre Joven Va a ser Team Loco Que bueno Hablando de eso Ya está cerca De lanzarse Team Loco Va a ser Youtube Va a tener Canal de Youtube Pero no va a correr El paquete principal De video No va a correr En Youtube Va a ser Este Bueno Mientras suscripción Vas a tener acceso A una plataforma Donde vas a poder Ver el paquete De video De ese mes Y mes a mes Se va a ir agregando Más contenido Ok Está Está ahí Describiendo Lo que es Este El El modelo Con el que Se estaba moviendo Team Loco De que pagabas Tu suscripción Hola Tokupawa Como Tokupawa Habemos Pawa Dice Hola Lord Chichón Supo que Doji Hizo un video Sobre Team Loco Luego lo vamos a ver Tokupawa Entonces Aquí nos está Confirmando El modelo Que tenía pensado Team Loco Así de que No te suscribes Y al mes Al mes Te va a llegar Tu paquete De contenido Nuevo Y aquí Uff Este chavo Te lo vende Como si fuera No manches La octava Maravilla Wey Chequense Que es Que es El contenido Así de que A ver Bueno No 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 puedo No se puede No no Si 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 se puede Pero no se puede Porque sorpresa Vean wey Si se puede Pero no se puede Porque sorpresa Cha chaay La sorpresa El contenido De alta calidad El nuevo Escaparate visual Para las nuevas Generaciones Gatosky Atropelladosky Este Este Esta imagen Es real Esa imagen Eso es lo que Team Loco subió No es una imagen Random Este es Gatosky Atropelladosky Tal cual Eslo ahí Ante sus ojos Frente a ustedes La gloria La magnificencia Material Solo para algunos Cuantos elegidos Gatosky Atropelladosky Era real Era real Ahí está Pobrecito Vean wey Brindemos Brindemos Por ese Por ese Pobre gatito Que no tenía Ninguna culpa Más que No mirar Por ambos lados Va por ti Gatosky Atropelladosky Ay wey Bueno Ahí está Ahí está La sorpresa Según él El chavo Que están Entrevistando Que está Haciendo el Directo No puede Decir Que es lo que Se va a Estrenar Porque Es sorpresa Pues sorpresa Perro Wey Imagínate Esperar Contenido Alternativo Y de calidad Y que te ponga En el video De un gato Atropellado Sorpresa Perro Tal cual No manches Bueno Vamos a seguirle Vamos a comenzar Con una producción Original De Team Loco Argentina Wow De animación Argentina Animación Argentina Nota importante Esa animación Ya existía Desde el 2012 Team Loco No financió Eso es muy cierto La dichosa animación Argentina Con la que salió Team Loco Era un tal Creo que se llamaba Leguleyo Y era Y ya existía Ya estaba subido A YouTube Y estos weyes Se ven a decir No Es contenido original Producido por nosotros Lo único que hicieron Fue bajarlo de YouTube Y ponerle el logo De Locomotion En la esquinita Wey Ya Ya tenía mucho tiempo En YouTube A ver Vamos a seguirle Ya tenemos Espero que no sea Kondo Cruz No Los argentinos Habrán Ah ok Este No Ya tenemos Este Digamos La primera temporada Ya hecha Ya lista Para lanzarse Desde el primer paquete Y los primeros episodios Escuchen O sea Supuestamente Dice este chavo En la entrevista Que supuestamente Desde el primer paquete Iban a salir Temporadas Completas Mentiras Sucias Civiles Mentiras Del niño terrícola No es así Jamás se vio Ninguna temporada Completa De nada De nada Era un episodio De algo Y se te iba bien En el siguiente capítulo Salía otro episodio De algo Pero jamás Se manejaron Este Temporadas Completas Por aquí El ninja de Camelot Se acaba de resuscribir Vía Prime Por ocho meses Y dice Sugar Daddies Que por las noches Donarán A pesar de sus dineros Mis nalgas No las tendrán Gracias Ninja de Camelot Gracias Ocho meses De mantener seguro A este Daimio Con mi sombra Crapuliana Gracias viejo Te lo agradezco Ay wey Que cosas A ver Vamos a seguir Ay que paso Me equivoque Este no era Ahí va Tenemos una segunda Que también es de Argentina Pero necesita un poco más De producción Y estamos en eso Para Posiblemente El segundo mes De contenido Ya va a empezar Esa segunda No es Mentiras Eso tampoco Llegó Jamás Llegó Team Loco No produjo Nada Lo único Que produjo Y ya lo he contado Varias veces Lo único Que produjo Fue ese video Pendejo De Rodrigo Pizza Con una Con un Con un Con una caja En la cabeza Con ese filtro De caja En la cabeza Diciendo Diciendo Tú eres Como una Bolsa De supermercado Totalmente Desechable Y ya Fue todo Se acabó Fue lo único Que produjeron Ay wey No manches Este Lo que si Nos piden mucho Animación japonesa Y parece que creen Que Team Loco Va a ser solo Animación japonesa Y no Es así Es difícil Tenemos mucho A ver Habían prometido Mucha animación japonesa Y luego ya dijeron Ay bueno si A lo mejor Quien sabe Dice Es importante Aclarar que Unos meses antes Los de Team Loco Afirmaron tener Animes listos Para estrenar Así es Team Loco Antes de que saliera La plataforma Subieron A su página oficial La cual Esta guardadita En Wayback Wayback Machine Un catálogo De un chingo De películas Y de series Que supuestamente Iban a salir Cuando se estrenara La plataforma Spoiler Ninguna de esas Salió A ver Vamos a seguirle El contacto Bueno yo no Es que para mi No solamente Creo que es innecesario Sino que No está bueno Que sea su Contenido japonés Exacto Además Si recuerdan En Loco Un bloque De animación Experimental Que se llamaba Locotomía Ay Bueno Creo que Una logotomía Me lo cerró Me lo borró De la cabeza Porque no me acuerdo Pero me suena muchísimo Bueno Este Bueno aquí está hablando El chavo está hablando De que efectivamente Cuando era el tiempo De Locomotion Pues no todo era anime ¿Verdad? Pero no manches Lo que no era anime Estaba muy bueno O sea Tú veías Locomotion Y dices Ah ok No hay anime Pero estaba South Park Estaba Este Bobby Margaret Estaba Eon Flux Estaba ¿Quién más tenían Que no era anime Que estaba chido? Bueno había varias cosas Pero todas estaban muy buenas Ah The Critic Gracias Don Saurius Don Saurius The Critic También Rennie Stimpy Dogman The Max Gracias a la banda El cabezón Sin albur En serio En serio Había cosas muy buenas Pero recuerden Que Rodrigo Pisa Fue el que le puso Las groserías A South Park Según el Doom Los primeros paquetes Los primeros dos o tres paquetes Van a ser muy experimentales Muy de esa onda Que yo creo que es Parte de la esencia De lo que era Locomotion No es cierto Mentiras Sucias mentiras Del niño terrícola Este dice Está diciendo Que los primeros paquetes Va a tener contenido Muy experimental Y uff Experimental Se quedó corto El wey Este Aunque Locomotion Tenía ese contenido La esencia De Locomotion Era el anime No por nada Era Locomotion Y tenía el sufijo Anime Station Vamos a seguir Y bueno Sobre Retomando Lo del anime Actualmente Cualquier anime De lo que te guste Lo tienes ahí En internet Ahí está Wey Cualquier anime De lo que te guste Lo tienes ahí En internet Es lo que yo siempre Dije Es lo que yo siempre Mantuve No manches Es lo que yo siempre Estuvo diciendo De que De que wey Cual es Cual es entonces El punto De 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 Team Loco Queriéndose Promocionar Con el anime Queriéndose Promocionar Con Con que van a regresar A los cojos Doblados Y no se que tanto Cuando el mismo Lo dice O sea Ya el anime Lo encuentras Donde quiere En internet Vamos a seguirle Se lo descargas Claro Si No Como que pierda Su valor Para mi Lo importante Es ver Algo nuevo Exacto Lo que Cuando va a arrancar Mira Este Hay una presentación Pronto Este En latinoamerica En sudamerica Estamos por confirmarlo Por confirmar fecha Por confirmar Que contenido Se va a mostrar Este Muy pronto Este Ni ellos sabían Cuando eh Aquí se nota Que no tenían Ni idea De cuando Iba a salir Aquí Les vale Camote Aquí Los guayas Estaban de vacaciones En Japón Wey Cuando va a salir Que te valga Camote Estamos en Japón Wey Con el dinero Con el que donaron Para la plataforma Vale burger Cuando va a salir La plataforma Que contenido Va a haber Que vamos a sacar Que importa Estamos en Japón Aquí cotorreando Comiendo Valiendo Camote Vamos a seguir Y cuando se de eso Se va a anunciar La fecha Que Va a ser semanas Es semanas O sea no Bueno ese te da Es segurísimo Bueno si Este año salen Al menos dos paquetes De contenido Al menos va a haber Ya dos meses Con transmisión De Con contenido De Team Loco Dos meses De contenido De Team Loco ¿Saben cuánto Contenido Salió En total? Tres paquetes Para tres meses Fue lo único Que salió Wey Y el wey dice Ya tenemos dos Wey O sea que Fíjense Fíjense En base A lo que dice Esta persona Que era El director De animación O sea Según él Era el puesto Al que el Doom le prometieron Bueno No me voy a acabar Con eso No mames El puesto Que le prometieron Al Doom Ya no tenía Otro wey No mames Bueno resulta Que el wey Esta orgulloso De que ya Tenían contenido Para dos meses O sea que Lanzaron La plataforma Y el tercer Contenido Lo sacaron Así como que Ya wey Ya lo que sea Ya échalo Ya no va a salir Más wey O sea que Genuinamente Hicieron El mínimo Era para que Si iban a sacar La plataforma Dijeran Saben que Tenemos contenido No se Para seis meses Ya Seis meses Ahí esta Pero no wey O sea Tienen lo de dos meses Y están como que Ah ya Ya nos la rifamos Wey Ya 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 con eso Ya libramos Ay A ver Vamos a seguir Y es online Por lo tanto Es acceso a todo el mundo Si Y mundial Es otro tema También con la animación japonesa Se necesitaría Tener los Permisos Para distribución En todas las áreas Es lo que yo siempre dije Dice Con la animación japonesa Se necesita Necesitaría Tener permisos Para tener la distribución Wey Es lo que todo el mundo decía O sea No nada más yo Todo el mundo Decía Licenciar anime No es cualquier cosa No es nada más llegar Y Ah Cuánto por Por tal anime Este Cuánto por los derechos De tal No Se necesitan Muchas cosas De por medio Y aquí esta persona Que es El director De animación De Team Loco Está claramente Admitiendo De que no va a haber anime Porque no se Pueden conseguir Los permisos Necesarios Pero no Wey Ahí estaba El Doom Ahí estaba Oveja Ahí estaba Calcifer Ahí estaba Derker Jode y jode Con que No Es que ya viene El anime Es que el anime Ya se va a estrenar Y le van a callar Y le van a callar La boca Al Jerry Y quien sabe Que más Ay no manches Y del material Que tenemos Actualmente Mundialmente Se puede Distribuir Sin ningún problema Dice Dice Meses antes Afirmaron En su página Tener acuerdos Cerrados Con varias Empresas De anime Dice Nuestro Objetivo Eso es de su página Oficial Eso es de su página Oficial O sea Vean Los estudios Con los que Supuestamente Ya habían Cerrado Tratos Y esto Jamás Pasó Esto Siempre Fue mentira Dice Dice Nuestro Objetivo Es seleccionar Anime Para ojalá Poder doblar Series Importantes Así como Descubrir Joyas De autor Con técnicas Y narrativas Innovadoras Cuando Doblemos Alguna Serie Hablar Ofreceremos Perdón También la opción De verla Subtitulada En idioma Original La propuesta De Team Loco Está centrada En calidad Y no En cantidad No pretendemos Ser una librería Infinita De anime Porque para eso Hay otras Formas De streaming Hay series De alto impacto Que sería Muy divertido Ver dobladas Estableceremos Estableceremos Un sistema De comunicación Activo Para que Todos Estén Enterados De que Tenemos Disponible Y lo que Se requiere Para poder Adquirirlas Y doblarlas Ahora Ahora Contamos Con una Larga Con una Larga Lista De series Que están Disponibles Para Team Loco Que provienen De estas Empresas Oh Oh Claro Claro que Si Somos La Onda Somos Team Loco Somos Radicales Y vean Los estudios Con los que Supuestamente Ya estaban En tratos Y con los que Ya habían Arreglado Este Habían Arreglado Este Dice Que te pasa Jerry Porque hablas Así Entonces Imagínense O sea Esto Jamás Pasó Esto De que Con Bandai Visual Sunrise Con Dancha Kodokawa Toei Animation Eso Nunca Pasó Jamás Hubo Tratos Dice Bacha Simón Hablas Bien Pendejo Pero ¿Por qué Bacha? Es que Tú no Entiendes Cómo Hablamos Ahora Los chavos Ay No A ver Vamos a seguir Oye Ni Andy Max No va a venir A comprar No No Ahora La ventaja Bueno Nos vamos a manejar Muy independiente No va a haber Una empresa Detrás Nos vamos A Nuestra base Van a ser Los fans Y las sustituciones Este Con eso Va a vivir El proyecto Eh Güey Repitiendo Lo mismo Que decía Rodrigo Pisa De que No Que no iba a haber Inversionistas De que Iba a ser Una plataforma Independiente Autosustentable Este Cuya única Motivación No sería Monetaria Sino Artística Para los fans Por y para los fans Y no sé qué tanto Güey Ay güey ¿Dónde estaba? Aquí No Tampoco Aquí Ahora Vea lo que dice En conclusión Los de Team Loco Siempre fueron Conscientes Del problema Que significa Licenciar Anime Pero se Mencionó Al público Que ya se Tenía Anime Listo Para estrenar Con el fin De que la gente Apoyara con dinero Dice por aquí Disco eterno Y no olvides Que tenía un sistema Antifraude Así es Güey No mames No mames Pues bueno Ahí está De la Palabra Palabra Y boca De el Director De animación De Team Loco Puesto que Supuestamente Le iba a nadar Al Doom Hola Carlitos Del Río ¿Cómo estás Viego? Saludos Dice Fuera todo Hueveo Si no hubiera sido Estafador En lo de Team Loco Tras ese trailer De Team Loco Mínimo Hubiesen puesto Hubieran puesto Seguido Una infografía Indicando de cómo Iba a ser Team Loco Así es Ay no 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 Bueno Esto que acabamos de ver Mis queridos Crapulianos E invitados No es el único Material Los media Que me pasaron Hay otra cosa Que resulta Tremendamente Jocoso Y que Nos Teletransporta Nos lleva Nos lleva A uno de los Momentos Más épicos Maravillosos De todo lo que fue La saga Team Loco Hace muchos años Existía Un joven Costeñito Allí en Colombia Que se enamoró De una serie De una serie Llamada Evangelion Este Joven Costeñito Colombiano Se enamoró De esa serie Y gracias a ella Se convirtió En el Bully De Bullies Pero Ahí no paró La odisea De este Pequeño Bully De Bullies Movido Por sus Sueños Por sus Ilusiones Llegó A contactarse Con aquellas Personas Que hicieron Posible El ver El ver Esa serie Que le cambió La vida Y cuando Supo Que esas Personas Regresarían En forma De fichas Llamado Team Loco Dijo Yo también Quiero entrar Fue entonces Cuando fue De los Primeros Que apoyó Al proyecto De Team Loco Y fue así Si mis Queridos Amigos Fue así Como Su apoyo Su Entereza Sus Ganas De seguir Adelante Fueron Recompensadas Existe La leyenda De que Este Niño Creció Este Niño Como De 30 Años Creció Y se Convirtió En Oveja Y fue así Como por haber Apoyado a Team Loco Se ganó Una Una hermosa Bella Única Original Figura De Rey Ayanami Si Se que no lo pueden Creer Se que dirán What Como Nani Una figura De Rey Ayanami Y En serio Por haber Apoyado a Team Loco Oveja Se ganó En un Sorteo Organizado Por la misma Banda De Team Loco Para aquellos Que se habían Entregado En cuerpo Alma Y Nalgas Al proyecto Tuvieron la Oportunidad De ganarse Esa Única Original No Replica No Fake No Pirata Figura De Rey Ayanami Ese Sorteo Se Pensaba Que era Los Media Pero No Hay un Dios Que todo Lo ve Y cuando Vio Que se Perdía La Esperanza Dentro De la Humanidad Dijo No Hijos Míos No Aquí Está El Sorteo Donde Oveja Se ganó Una Figura De Rey Ayanami Para Que Ustedes Recuperen La Fe En el Futuro La Fe En Que Aún Estoy Con Ustedes Jesús Todavía Se va Tardar Poquito Así Que Mientras Mientras Aquí Está El Sorteo Donde Oveja Se Gana La Figura De Rey Ayanami Crapulianos E Invitados Para Ustedes El Sorteo Donde Oveja Se Gana La Figura De Rey Ayanami Y por Aquí Preguntan Figura Tamaño Real No Wey Ni Si Quiere Es Figura Tamaño Completo Wey Parece Un Pinche Busto Pero Bueno Ahí Veanlo Ustedes Mismos Veanlo Ahí Ahí Va Ahí Va Véanlo Véanlo Ándale Ahí Va Mira Ahí Está Video Bonus En Donde Aparece Oveja Chequen Chequen Ay Ándale Me Haces Ver Mal ¿Qué tal? Buenas Noches Soy De la Página De Locomotion 2.0 Miren Ahí Está La Figura Ahí Está La Figura De Rey Ayanami Ahí Está La Convocatoria Del Sorteo En La Página Oficial Dice Por Si No Lo Sabían La Idea De Team Loco Nació Con La Página De Locomotion 2.0 Ahí Está Chequenla No Es Una Figura De Cuerpo Completo Nada Más Es Hasta De De Arriba Hasta Las Rodillas Nada Más Chequense El Día De Hoy Vamos A hacer El Sorteo De La Figura De Raya Yanami En Conjunto Con La Página Team Loco El Sorteo Lo Vamos A Hacer Por Medio De Una Ruleta Completamente Al azar Completamente Al azar Y se presten Atención Al número De la Suerte Parece Una Broma Del Destino Entre 64 Personas Que Son Las Que Al Momento Han Colaborado En El Proyecto Vean En En Ese Tiempo Estaba El Proyecto El Crown Founding De 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 Team Loco Y Solamente Había 64 Personas Wey Y Entre Esas 64 Personas Estaba Oveja Wey Chequense Al momento De que Salga El Número Ganador Lo Vamos A Buscar En La Lista De Acuerdo A Como Se Fueron Registrando En La Página Para Esto Vamos A solicitar Que Nos Den Una Mano Mejor Dicho Una Patita Ah Perros Traen Una Alienware Cabrones Y Pidiendo Dinero Y Trabajando Con Una Alienware No Mames Quita Tu Perro Trabajando Hay 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 El perrito Al perrito Le duele La muela A ver Milo Haz los honores ¿Quién ganará? Dice por aquí Un condido perro Condenó a oveja El ganador es el número 31 Número 31 Vean El número 31 David Pineda David David Pineda Wey No Mames Es tu veja Wey No Mames No lo puedo creer Wey No Me No No Terminó a oveja Dios Mío No Puede Ser Wey Ay Güey Uno de Los Grandes Momentos De la Saga De Team Loco no se perdió Gracias Señor, gracias Gracias Dios mío Gracias Ay, no lo puedo creer Ay No puede ser El día que Oveja Se ganó el sorteo de Team Loco Se ganó la figurita de Rey Ayannami Figurita que ahorita vamos a ver Vamos a corroborar la lista Miren Lo están buscando en la lista Del Crown Founding David Pineda No tenemos más datos Ahí está, David Pineda Pero el equipo de Team Loco se pondrá en comunicación contigo Muchas felicidades Ya me imagino a la Oveja ahí Ay, qué emoción Se me salió el Diu Dice El presente video Pertenece a un directo realizado a mitad de 2017 En donde se entrevistó a una de las personas encargadas del contenido de Team Loco El directo pertenece a un canal ajeno a las reseñas de animación Para proteger la identidad de los involucrados El audio fue alterado y las caras censuradas Así como también se omitió partes irrelevantes o que revelan alguna identidad Eso ya lo habíamos visto Ahí está Vamos a ver si se ve otra vez la figura de Rey Ayanami Vean Ahí está el figurón Que se ganó Oveja, güey No manches O sea Te encuentras mejores Mejores cosas en el tianguis La neta Ay, no, no, no Pues sí, mis queridos grafulianos Increíble Increíble ¿Cómo fue? Yo la verdad pensé que ese momento se había perdido para siempre Pensé que ya no lo íbamos a ver jamás Pero alguien lo encontró Lo rescató Y me lo mandó, güey No lo puedo creer Para los que decían que eran exageraciones Que no era verdad Que era mentira Que Oveja no se había ganado nada Ahí está David Pineda Se ganó el figurón de Rey Ayanami Con 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 sistema antisemen Para evitar complicaciones Ay, güey Ay, güey No mames No seas mamón, güey Increíble Increíble No lo puedo creer Ay, nos dice Aquí con sistema absorvedor de zinc Y yo les aseguro Les aseguro Que hasta la fecha Oveja tiene esa figura, güey Se los apuesto Que oveja la tiene Y antes de dormir le da un besito Hasta mañana mi amor Y así Ya cállate oveja Cállate el picho Cállate el picho cico oveja Ya cállate los cicos Ay no Ay no puedo creerlo Ay que cosas Ay 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 Dice por aquí pero yo la vi bien Ay dios mio Ay si se la vendió por un plato de casquería Dice de aquí de cazar oveja El que obtuvo Como el que obtuvo mi preciosa Mi preciosa Si mi preciosa Rey Ayana Abby Mmm Mmm Mmm